Es inútil dejar de quererte, yo ya no puedo vivir sin tu amor, lo que yo quiero. Mirarte de frente, para decirte que no te lo doy. Que no hay amor tan puro y tan sincero, que a ti no hay manera de hacerte lo entender. Pero ya ves que en boca del pasado tienes la vida, que es saber perder. Ese querer, me está mandando, niña. Ese querer, oye, es tuyo y mío sin paz. Ese querer, me está mandando, no tengo nada, nada, te vengo, vengo, veneroso. Tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Vengo, vengo, veneroso. Tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Vengo, 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 vengo.